Bienvenidos a las últimas informaciones de la actualidad internacional. La moneda estadounidense, el dólar, parece que tiene los días contados. Nuevos competidores amenazan con desbancar a la moneda más poderosa del mundo. ¿El bitcoin podría terminar con el reinado del dólar? La moneda digital representa una amenaza significativa para la supremacía de la divisa estadounidense. Cuando llegó el brote, el dólar estadounidense era tan poderoso como siempre. A pesar de que se hablaba de la titubeante supremacía de Estados Unidos, el dólar regía como la principal moneda del comercio internacional. Era el ancla contra la cual otras naciones valoran sus monedas y la moneda de reserva que emplea la mayoría de los bancos centrales para sus ahorros. Antes que Estados Unidos, solo cinco potencias disfrutaron del codiciado estatus de moneda de reserva que se remonta a los años 1400. Portugal, luego España, los Países Bajos, Francia y Gran Bretaña. Esos reinados duraron 94 años en promedio. Sin embargo, el dólar ya lleva más de 100 años. Esa habría sido una razón para preguntarse cuánto tiempo más podría continuar, pero con una salvedad falta un sucesor. Hay candidatos. Europa tiene esperanzas en el euro introducido en el año 1999, pero la moneda no ha logrado ganarse. La confianza del mundo debido a las dudas sobre la eficacia del gobierno de la eurozona. Las aspiraciones de China para el yuan se vieron frustradas por la razón opuesta, la preocupación por la arbitrariedad de un estado de un solo partido. Por lo tanto, los funcionarios estadounidenses confiaban en que, en respuesta a las estrategias contra el brote, podrían imprimir dólares en cantidades ilimitadas sin debilitar su estatus de moneda de reserva, lo que permitiría al país seguir con grandes déficits sin consecuencias aparentes. Pero está surgiendo una nueva clase de aspirantes, las criptomonedas, que usan la tecnología entre pares para operar sin una autoridad central o bancos. Las criptomonedas como el bitcoin se presentan como alternativas descentralizadas y democráticas. El brote hizo que esas criptomonedas suenen menos como puros bombos y platillos digitales, temiendo que los bancos centrales, liderados por la Reserva Federal estadounidense, le estén restando valor a sus monedas. Mucha gente salió a comprar gran cantidad de bitcoins, por lo cual su precio ha llegado a las nubes, convirtiéndola en una de las inversiones más calientes. Desde su lanzamiento en el año 2009, se trató de presentar la criptomoneda como el oro digital, que ofrece un refugio seguro en tiempos de agitación. Pero a los escépticos les resulta difícil sentir seguridad invirtiendo en un activo tan volátil. La última burbuja del bitcoin estalló hace menos de tres años y sus oscilaciones de precios diarios siguen siendo cuatro veces mayores a las del oro. Los escépticos están particularmente bien representados entre aquellos que no crecieron con la tecnología digital, tienden a preferir el oro que se compra contra la caída de las monedas. En una encuesta reciente, solo el 3% de los baby boomers dijeron que poseían una criptomoneda en comparación con el 27% de los millenials. Aún así, esas cifras están aumentando y hay razones para pensar que esta fiebre del bitcoin tiene raíces más profundas. Llega un momento de inflexión para el dólar. El año pasado, después de aumentar durante décadas, las deudas de Estados Unidos con el resto del mundo superaron el 50% de su producción económica, un umbral que a menudo indica una crisis inminente. Desde entonces, esas deudas se incrementaron al 67% de la producción nivel en la zona de alerta. Es probable que el reinado del dólar termine cuando el resto del mundo empiece a confiar a menos en la capacidad de Estados Unidos de seguir pagando sus cuentas. Así fue como cayeron las monedas dominantes en el pasado. Además, Estados Unidos y otros gobiernos importantes muestran poco entusiasmo por controlar los crecientes déficits. Es probable que la emisión de dinero continúe, incluso una vez superada el brote. Confiable o no, el bitcoin se beneficiará de la creciente desconfianza en las alternativas tradicionales. El bitcoin también está empezando a avanzar en su ambición de reemplazar al dólar como medio de intercambio. Hoy en día, la mayoría de los bitcoins se retienen como inversión. No se usan para pagar facturas, pero eso está cambiando. Las empresas más chicas están empezando a utilizar el bitcoin en el comercio internacional, particularmente en países donde los dólares pueden ser difíciles de conseguir, como Nigeria, a donde la moneda local es inestable, Argentina. Y en las últimas semanas, Paypal y su subsidiaria, Begmo, comenzaron a almacenar bitcoins con vistas a aceptarlo como medio de pago. El surgimiento del bitcoin puede aún ser una burbuja, pero aunque estalle la estampida de este año hacia las criptomonedas, debería servir como una advertencia para los gobiernos que salieron a emitir dinero en todas partes. Particularmente en Estados Unidos, no hay que asumir que las monedas tradicionales son los únicos depósitos de valor o medios de intercambio en los que confiará la gente. Los conocedores de la tecnología probablemente no dejen de buscar alternativas hasta que encuentren o inventen una. Y la idea de interferir para regular el auge de la moneda digital, como ya están considerando algunos gobiernos, puede incluso acelerar esta revuelta populista. ¿En qué escenario económico podría el bitcoin desafiar al dólar? El director y editor en jefe de Forbes Media, Steve Forbes, ha explicado las razones por las que el bitcoin y otras monedas virtuales por ahora no pueden sustituir al dólar, pero sugirió que un valor fijo en las criptomonedas podría convertirlas en un verdadero desafío para el dólar estadounidense. El bitcoin se ha convertido en la moneda virtual más popular luego de que incrementara su valor en varias ocasiones, alcanzando varios récords, pues esta criptomoneda se ha multiplicado casi por 8 desde marzo. Pero esto no es suficiente para que el bitcoin y otras criptomonedas puedan ser consideradas como sustitutas para el dólar, según Forbes, porque la moneda virtual es demasiado volátil para usarla como dinero. Por ejemplo, si una persona hubiese obtenido una hipoteca por un valor de 250 mil dólares en bitcoin, en marzo pasado, ahora con los actuales precios de la criptomoneda, esa persona le estaría debiendo al banco unos 2 millones de dólares. Forbes concluyó que, para que las criptomonedas representen un verdadero desafío al dólar u otra moneda emitida por un gobierno, es esencial que tenga un valor fijo, que preferiblemente esté ligado al oro o al franco suizo. De esta manera su oferta crecería a medida que crecen las economías.